Lo fundamental sería que el alcance no llegue a Bahía Blanca, porque la realidad es lo más importante es, basándonos en la prevención, evitar que la circulación del virus del dengue llegue a Bahía Blanca. Pero en cuanto a lo que dijo Nicolás, junto con Axel, el gobernador, ellos dieron a conocer la campaña de prevención que se inicia a partir de los primeros días de octubre, con una campaña preventiva, que igualmente se viene haciendo desde diciembre y hasta ahora, porque venimos trabajando con la gente de salud comunitaria en cada uno de los municipios, siempre articulado con cada uno de la Secretaría de Salud, para poder llegar a cada uno de los lugares que tenemos que llegar para evitar la acumulación de agua y poder generar el desgache de río. Dentro de los aspectos es el 148, que es el número de teléfono en el cual uno puede llamar cuando tiene sintomatología, ahí te identifican y te empiezan a geolocalizar, si esas llamadas telefónicas llegan de un lugar determinado, varias llamadas telefónicas, hace que la política sanitaria gire para ese sector y puede empezar a acompañar, y después está la posibilidad del seguimiento telefónico por medio del CETEC, que hace el acompañamiento de estas personas. A aquellas personas que han tenido dengue, también se les agrega la posibilidad de vacunarse entre el 2023 y el 2024, esas vacunas fueron compradas por la provincia de Buenos Aires, que compraron casi 500.000 dosis, y son dos dosis, porque son unas personas con una ventana de tres meses. Todo esto sale a raíz porque no hay una política sanitaria nacional que acompañe esto. Entonces la provincia tiene que tratar de hacer un escudo en Urbano o en AMBA para evitar que eso siga bajando. Lo ideal sería que ese escudo se haga en el norte del país para evitar que lleguen a regiones más al sur de la República Argentina. Alejandra, en principio la prioridad la tendría el AMBA y en regiones como el sudeste de la provincia llegarían más tarde las vacunas. Sí, creemos que esto como todo plan y programa sanitario es progresivo. Las 500 vacunas en principio están georreferenciadas para el AMBA, que es donde se localiza la mayor población que hizo la declaración obligatoria de su enfermedad en su momento. Es importante destacar que primero se empieza con grupos etarios específicos. La estrategia tiene que ver con personas entre 15 y 59 años que ya hayan cursado la enfermedad y que vivan en AMBA. Y luego entendemos que se va a extender a toda la provincia del territorio. Epidemiológicamente que se busque, digamos, inmunizar a las personas que tuvieron ya la enfermedad, tiene una razón, digo, tiene que ver con cuestiones de sintomatología más grave que pueda aparecer en el caso del reinfectado. Sí, tal cual. Es para prevenir las complicaciones de la enfermedad. Lo importante más allá de la vacunación y que nadie se salva solo y que la estrategia tiene que ver con esto del progreso de la enfermedad, siempre es la prevención. Por eso en el territorio, en lo que va del mes, por ejemplo, en toda la provincia de Buenos Aires van más de 5.500 operativos territoriales en conjunto con educación, en conjunto con ONGs, con sociedades de fomento que tienen que ver con la descacharización, con que no prolifere, digamos, el crecimiento de ese huevo que está durante todo el año. Es como decía Maxi, venimos trabajando en el territorio desde diciembre del año pasado y se suman estas estrategias antes que sea la época, digamos, lo estival. Maxi Emiliano, prevén que, más allá de las tareas preventivas que entiendo que van a ser eficaces, en su gran mayoría ¿será un verano igual o más complejo que el anterior? Y por lo que se viene diciendo, sí. Pero más sabiendo que no hay ningún contexto de contención a nivel del país. Entonces por eso sale la provincia a tratar de prevenir la mayor cantidad de casos, lo que puede ser en los próximos días.